¡Muy buenas! Estás viendo Programación Fácil, capítulo número 10 del curso de Javascript, en el que vamos a ver los tipos de números que podemos utilizar y los operadores aritméticos básicos con los que vamos a hacer unas sencillas operaciones matemáticas. No tengas miedo a esto porque no va a ser ningún máster en matemáticas, van a ser operaciones súper sencillas. En Javascript tenemos un único tipo de dato numérico, el conocido como number para todos los tipos de números, ya sea un integer, número entero, o un float, un número decimal, etc. La excepción de todo esto es que se añadió a Javascript un segundo tipo numérico, aparte del number, el conocido como bigInt, del que he hablado en un capítulo anterior. Recuerda que para especificar un tipo de number lo tenemos que hacer sin comillas. Lo vamos a poner, por ejemplo, en una variable, así. De modo que si le ponemos unas comillas esto ya no sería un número, no sería un tipo number, sería un string, algo como texto. Pues para que Javascript pueda operar normalmente con estos números y cumplan su función como esperamos, lo debemos hacer así, sin las comillas, salvo ciertas excepciones que explicaré. Los números decimales los escribimos así, con un punto. Si pones una coma esto va a dar error. Así que acuérdate siempre de poner un punto para los decimales. Veamos los cuatro operadores aritméticos más básicos de Javascript, que son la suma o adición, la resta o sustracción, la multiplicación que se pone con el asterisco y la división que se hace con la barra inclinada hacia la derecha. Con estos operadores podemos realizar operaciones aritméticas directamente dentro de una variable. Esto sería válido. Y en el valor final de esta variable se obtendría el resultado de esta suma. Es decir, si yo ahora pongo un console.log, por ejemplo, aquí y llamo a num1, el valor que me va a devolver en la consola no es esto de aquí, 45,67 más 50, sino que me va a dar el resultado. Lo podemos probar para que lo veas. Siempre conviene ir probando las cosas. Es la mejor manera de aprender. Como puedes ver, aquí está el resultado, 95,67. Esto vendría a ser la suma. La resta, pues lo hacemos con el símbolo del guión y funcionaría de la misma forma. La multiplicación la haremos con el símbolo asterisco. Y la división la realizaremos, como te he dicho, con la barra. Y ahora veamos de qué otras formas podemos realizar estas operaciones. No solo se pueden realizar aquí dentro de una variable. Las podemos realizar aquí también, en un console.log o donde quieras. Por ejemplo, podríamos poner num1, que sería 45,67, más 60. Y directamente sobre este console.log podríamos hacer esta operación sin ningún problema. Para que veas que no hay muchos límites en este sentido. Al final, esto es como poner aquí 45,67. Es lo mismo. También podemos hacer esto. Y aquí, en lugar de tener que poner 60, pondríamos num2. Y si estos valores de aquí van cambiando a lo largo de la ejecución del código, el resultado que saldría aquí sería diferente. Para eso son las variables. Y lo hace correctamente y sin errores. Otra cosa que puedes hacer también es poner una tercera variable para almacenar el resultado de esta suma, por ejemplo. O de la resta, división, de lo que quieras. Y podríamos, además, tanto en números como llamando variables, realizar ciertas operaciones extra. No simplemente podemos operar con dos a la vez. Aquí podría poner más num1 de nuevo, menos 78, lo que tú quieras. Y aquí, en este caso, vamos a quitar esto y llamamos a operación a ver si está dando un resultado correcto. Tampoco lo voy a comprobar con la calculadora porque ya sé que no se va a equivocar. Y aquí lo tenemos. Antes de finalizar con el capítulo, veamos lo que son los paréntesis de prioridad. Si tienes un poco frescas las matemáticas, seguramente que sabes que ciertos operadores tienen preferencia sobre otros. Cuando tenemos algún tipo de operación así, con más de un operador a la vez, pues tenemos preferencia con el símbolo de multiplicación y el de división. Primero se realizarían esas operaciones, tal y como ocurre en matemáticas. Y después se realizaría la suma y la resta. En este caso, como el orden de izquierda-derecha es el de multiplicación primero, luego viene suma y luego resta, lo haría así. Primero pasa num1 por num2, después a este resultado le suma el valor de num1 y luego le resta 78. Aquí lo haría tal cual como lo ves. Pero, ¿y si queremos que realice primero esta suma? Y que luego al resultado de esta suma le multiplique num1 y le reste el 78. Así de fácil. Y el resultado debería ser diferente y así es. Ahora realicemos la operación sin llamar a num1 o llamar a num2, esto de aquí ya no lo necesitamos, para que lo veas más claro, por si todavía no lo entiendes. Lo vamos a hacer con números fáciles de contar, de cabeza, para que sea mucho más fácil de entender. Por ejemplo, 10 más 5 por 3 menos 2. ¿Y esto qué nos da de resultado? Nos da un 23. ¿Cómo está realizando esta operación? Primero, preferencia para multiplicaciones y divisiones, entonces 5 por 3 igual a 15. Más 10, 25, menos 2, 23. ¿Qué pasa si pongo unos paréntesis aquí para que realice primero la suma, para darle preferencia a la suma sobre esta multiplicación de aquí? Pues al igual que ocurre en matemáticas, va a realizar primero la suma y luego va a multiplicar a ese resultado este 3. Esto sería 15 por 3, 45, menos 2, 43. Pues aquí tenemos, si lo guardamos, el resultado diferente, 43. Y esto es por la prioridad. Dejo el capítulo aquí. De todas formas, si no te ha quedado claro, porque a lo mejor no conocías este tema de las prioridades de los paréntesis, ya te digo, es un tema de matemáticas, pero muy importante también en programación. Pues si te quedan dudas sobre este tema, es importante que me dejes un comentario, porque una buena base de matemáticas en programación para mí es fundamental. También te he dejado unos pocos ejercicios en mi sitio web para que vayas practicando. Si te gustó este capítulo, apóyalo con un like para que suban mucho más de este curso. ¡Nos vemos en el próximo capítulo! ¡Gracias!